...salud y al ministro y al ministro de Medio Ambiente. Aquí estaba impreso el de saludos, puedo hablar de mis celulares en Medio Ambiente. Y dice lo siguiente, en sesión del Senado, fechado 11 de junio, la Honorable Senadora, señora Rincón, manifestó su preocupación con los recientes acontecimientos suscitados en la comuna de Caunquén, en la región del Maule, en que la empresa AgroSuper, a través de su dial Agrícolas Purapel, se adjudicó mediante compra pública a los terrenos que abarcan una superficie de 400 hectáreas. Hizo presente que existe preocupación y molestia en los vecinos de la población Loyola, ubicada en la cercanía de los terrenos que tiene dicha empresa, por las implicancias que el proyecto de construcción de plantas agrícolas tiene en la calidad de vida de los habitantes. Dicha preocupación obedece a la insalubridad que trae la masiva crianza de Aves, provocada por el criadero y matadero de esa planta, y la contaminación de Aves, la población afectada siente a más de 200 familias. Recalcó que los vecinos de la población nacional están organizados y mantienen contacto con la empresa nacional e internacional, manifestando entre los mismos su descontento con la construcción de esta planta agrícola. Puso en relieve que existen los antecedentes de que en San Javier, la misma empresa instaló un criadero de cerdos en el sector de Sausal, el cual se encuentra en el consumario sanitario, por no contar con los sistemas de entrenamiento de urines autorizados, sin la aprobación de diseño y sin la autorización de funcionamiento. Sobre el particular, la señora senadora solicitó dirigir oficio en su nombre, AOCIA, para que si lo tiene bien el Ministerio a su cargo revise la situación a fin de que se evalúe la construcción de esa planta agrícola, ya que es primordial mantener el sector alejado de los tóxicos y residuos que hay en la trayectoria de la localidad, contaminando así su principal fuente de abstención de agua, que son los pozos profundos. Gracias.